Gracias, Presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, que nos venga a platicar para retomar. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en los estudios del Punto Crítico, como cada viernes. Bueno, pues que nos venga a platicar. En primer lugar, nos estaba diciendo este tema muy interesante. El tema del poliforum. Del poliforum, donde ustedes tuvieron mucho que ver con la Fundación Conciencia y Dignidad, ¿no? Bueno, sí. Nosotros en el 3 de abril del 2014 presentamos en el Senado, a través de la senadora Luz María Beristáñ, te contaba un punto de acuerdo, que el Senado en septiembre de ese año aprobó por unanimidad que exhorta la Comisión de Cultura del Senado, que presidía la senadora Blanca Alcala, decidió exhortar al INBA para que haga los trámites para que se declare el poliforum Patrimonio de la Humanidad. Es un requisito del UNESCO que la solicitud la haga al Estado. No la puede hacer ni una ONG, ni un gobierno de otro nivel que no sea el Estado. Incluso hubo un grupo de vecinos que juntaron firma por Internet, una acción válida, pero terminaron llevándole las firmas al delegado de la Benito Juárez, cosa que no procede porque no tiene la facultad, digamos, no tiene el nivel para que lo escuche la UNESCO. Sin embargo, la propuesta nuestra del Senado la aprobó por unanimidad y a dos años de esa acción del Senado, que es una cuestión enorme que el Senado apruebe por unanimidad una solicitud de ese tipo, no sabemos qué hizo el INBA, no sabemos si presentó el expediente a la UNESCO, y si lo presentó, por qué no defiende esa iniciativa, porque el dueño del poliforum anunció a principios de este año que iba a dar a conocer en mayo un proyecto nuevo para construir al costado del poliforum, donde ya no pretende desarmarlo como el proyecto anterior, pero en lo que anunció dice que dio a conocer el proyecto a distintas organizaciones sociales que lo vieron bien, que lo aprobaron, por lo menos no se lo ha dado a conocer a ninguna de las organizaciones o personalidades que participaron en la defensa del poliforum. Después de la presentación esa ante el Senado, que hicimos solicitando ese punto de acuerdo, convocamos a un abrazo simbólico al poliforum Siqueiros para ese 15 de mayo, perdón, 17 de mayo, era un sábado, salió muy bien, fueron como 500 personas, salió en todos los medios de comunicación, ese día yo anuncié o convoqué a otro abrazo simbólico para el 30 de mayo, igualmente salió muy bien, y todo eso terminó con varios logros, entre ellos la aprobación del Senado de ese punto de acuerdo por unanimidad, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un punto de acuerdo que presentó en ese momento la diputada Soleimo Vidobro solicitando la expropiación del poliforum, que no fue una iniciativa nuestra, pero que terminó aprobando la Cámara de Diputados por unanimidad. Excelente. Cerca del momento que ya iba a aprobar la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en ese punto de acuerdo y lo iban a pasar al Pleno, el jefe de gobierno, yo creo que en una medida improvisada, buena, pero improvisada como... Como siempre. Como siempre. Sí, sí, sí. Lo declaró Patrimonio Artístico y Urbanístico de la Ciudad y digo improvisada porque no le destinó recursos de ningún tipo para el mantenimiento, sí tiene gastos el mantenimiento, aunque es privado. Digamos, tampoco me parece justo decir el poliforum es de todos, pero que lo mantenga el dueño. O sea, es muy chistoso, ¿no? Y por otro lado, tampoco es cierta la versión del dueño que casi han tenido que vender empanadas para poder mantener el poliforum porque no solo lo rentan para eventos, sino que además ahí tiene la sucursal de un banco, tenía un teatro que lo dejó de rentar para poder hacer su proyecto y el tema es que si hoy construyen al lado del poliforum como parece que lo quieran hacer, bueno, lo más seguro es que le ocasione daños. Por ejemplo, el proyecto contempla nueve pisos de estacionamiento hacia abajo. ¿Cómo harían con el poliforum mientras tanto? Digamos, lo tendrían colgado en una grúa, no se va a desarmar, tienen previsto un montón de cuestiones, de detalles, de ingeniería de ese tipo, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que en un momento sí lo quiso desarmar, él dijo que no, había mentido, hizo muchísimas notas de prensa, el hijo que es el arquitecto que dirigía el proyecto y en todas dijeron que se había, incluso en su cuenta de Twitter, nosotros tenemos copiado Twitter de ellos donde dice que lamentan la confusión que se había generado porque ellos no pensaban desarmar el poliforum y posteriormente se amparan contra el INBA porque el INBA les dijo que no lo podían mover. Entonces, bueno, ahí quedó claro que estaban mintiendo y el efecto de esa mentira fue que le aprobaran en todos los niveles las propuestas contrarias a la iniciativa del dueño, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y la iniciativa del Jefe de Gobierno de decir es patrimonio artístico y urbanístico de la ciudad, por lo cual no se puede mover ni siquiera la barda perimental que también es parte del conjunto artístico. Un detalle muy importante en esto es que si se construyera en el lugar ya no podría ser patrimonio de la humanidad porque la UNESCO establece que para que sea patrimonio de la humanidad no se puede modificar el entorno. En ese caso está claro que el dueño o no conoce eso o no le importa para nada que sea patrimonio de la humanidad prefiere hacer su negocio. Sin embargo, podría haber muchas formas de ayudar al dueño a que no se quede solo con el mantenimiento del poliforum. ¿Es lo que está exigiendo él? ¿Más que nada es lo que quiere él, que le den dinero para el mantenimiento? En realidad lo que más quiere es una torre porque él dice que la UNESCO me dé 75 mil pesos por mes y no me va a resolver nada. ¿Quiere sacarle más jugo? Exacto, si puedo tener una torre de 50 pisos y de ahí pagar el mantenimiento del poliforum por 50 años, 100 años. Lo cual es una visión lógica mientras no le den la torre al poliforum. En ese sentido nosotros sí planteamos que el dueño explique cómo es el proyecto y cuáles son las garantías que se tomaría y cuáles son las garantías para que no se dañe de verdad el poliforum porque lo que iba a suceder, como venía la mecánica antes de que nosotros iniciáramos ese movimiento de resistencia fue que o iba a ser que un día iban a bardear el perímetro del poliforum y de la noche a la mañana iba a parecer desarmado y después que se quejen los que quieran. ¿Cómo suceden muchas cosas en este país? O sea, o en esta ciudad. ¿Han desarmado o han demolido? O mejor dicho, los desarman y ya no lo vuelven a armar. Sí, exacto. ¿O lo hacen mal? Exacto. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta que un grupo de pintores presentó una denuncia penal ante la PGR contra el dueño por daños al patrimonio histórico nacional porque hay un informe de Limba que dice que el poliforum presenta daños por falta de mantenimiento en cada metro cuadrado. En ese sentido, si lo demolían, la denuncia tiene sentido porque porque si el dueño lo derrumbara o le hiciera algunos agujeros más grandes porque ya explicaron que le entra la lluvia por algunos lugares por falta de mantenimiento y luego dijera, bueno, sí, nosotros también lo queríamos conservar y también lo valoramos, pero se cayó, pues a quién se le reclama, ¿no? Entonces, previendo eso, está la denuncia presentada por daños al patrimonio histórico de la Nación. Ahí estamos, probablemente tengamos que iniciar otro movimiento de resistencia y hacer otro abrazo simbólico al poliforum para llamar la atención de nuevo. Sí, le pedimos a Limba, y por lo tanto al Poder Ejecutivo Federal, que explique o que lleve adelante las acciones que le solicitó el Senado para que le exhortó al Senado respetuosamente para que hagan los trámites frente a la UNESCO para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad del Poliforum Siqueiros. Y sí hay muchas formas de poder ayudarlo al dueño, que no lo consideramos nuestro enemigo de ninguna manera. Nosotros queremos defender el poliforum, no perjudicar al dueño. Claro, claro. En ese sentido, a pesar de eso hemos hablado claro y cuando ha mentido, hemos dicho, está mintiendo, ¿no? Pero en un momento el gobierno de la ciudad evaluó cederle otro terreno para que construya su torre y probablemente fuera justo. O sea, probablemente pudiera ser una iniciativa justa para que no se quede sin su torre y para conservar el poliforum, ¿no? O sea, sí tiene que haber alternativas. Sí me parece que las instituciones tienen, que esto se resuelve en las instituciones y sí valoramos el movimiento, bueno, quienes nos acompañaron en ese movimiento, que también fue gente del Poliforum, profesores y alumnos de la UNAM, un grupo de muralistas, la Fundación Ogesto Martínez, bueno, amigos nuestros que fuimos a convocar nosotros y que sí se movilizaron y entre ellos también diputados y senadores de todos los partidos, porque esto provocó reacciones y periodicazos. Por ejemplo, el santo de excepción que se encarga de hacer notas pagas, publicó en un momento que esto no era una causa social, que no era cierto que era una causa social y que en realidad pretendíamos sacar prebendas y que estamos ofreciéndole al PRI o al PAN tener el manejo de una conferencia de prensa, por ejemplo. En realidad nosotros lo que es cierto es que fuimos a buscar a todos los partidos políticos. Ahí participó el Movimiento Ciudadano, participó el PRD, el dueño en un blog empezó a decir que nosotros nos financiaba el PRD, no nos financia nadie, ojalá nos financiara a alguien, no solo el PRD. Al día siguiente, de que el dueño decía eso en un blog, asistieron al... se hacía el segundo abrazo al Poliforum Siqueiro y llegaron tres diputados del PRI, uno de ellos hoy es el delegado del Magdalena Contreras. Mercado Guayda, ¿no? Fernando Mercado Guayda. Correcto. Entonces, bueno, ya no sabía ni qué decir, ni para dónde mirar, porque seguían saliendo diputados de distintos partidos apoyando lo nuestro. Y en ese momento no existía Morena, si hoy tuviéramos que hacer otro abrazo al Poliforum Siqueiro, por supuesto que iríamos a buscar también a Morena y por supuesto que iríamos a buscar al Sindicato de Limba, con el cual también hicimos algunas acciones y ellos comenzaron también manifestándose por su cuenta en la esquina del Poliforum, después nosotros también lo fuimos a buscar. Y bueno, ya se sabe que ellos han defendido el Teatro Jiménez Rueda y este tipo de instituciones que hacen al bien cultural del país, ¿no? Entonces digamos que el Poliforum ahorita sigue en la misma situación que se quedó la vez pasada. Bueno... O sea, finalmente es probable que tienen pensado construir, hacer una construcción cerca de él y es lo que tú vienes a comentarnos, que pueden ocasionarle daño y una probable convocatoria nuevamente a que los reflectores estén al pendiente de lo que suceda. Correcto, mira, lo tuyo puede ser un muy buen resumen, porque aunque han pasado muchas cosas muy importantes, como el hecho de que el Senado apruebe un punto de acuerdo solicitando, exhortando al Limba para que haga los trámites, para que sea patrimonio de la humanidad, lo cual tendría que tener un peso político muy grande, estamos hablando del Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de expropiación, lo cual también tendría que ser algo enorme, el Jefe de Gobierno aprobó, lo nombró, perdón, lo declaró Patrimonio Artístico y Urbanístico de la Ciudad, pero ahí hay un detalle, él se reserva en el decreto, el Gobierno del DF se reserva la posibilidad de otorgarle el permiso para construir, lo cual ya estaba en la ley, indudablemente, que es una manera de reservarse a hacer negocio a ellos, porque si realmente estaban escuchando el reclamo ciudadano, estaba claro que construir ahí puede generar daños. Entonces, a pesar de que se avanzó en todo eso, y de que hubo una jueza que le dijo que no a un amparo del dueño contra Limba, porque él tenía un proyecto para mover el Poliforum, y a pesar de que el dueño quedó expuesto por mentiras reiteradas veces, en montones de entrevistas donde decía que lamentaba la confusión y que no lo pensaban mover, cuando el proyecto claramente tenía eso en su interior, bueno, a pesar de todo eso, se puede decir dos años después que estamos en la misma situación, y que probablemente tengamos que salir a defenderlo y a buscar soluciones como en el 2014. Correcto. Marcelo Fabián Monjes, un breve comentario también que nos quieras hacer el día de hoy, pasando otros temas, no de menor interés, pero digamos que un poquito también del otro lado aquí con el Gorila Bantú, ¿no? Tú querías hacer un comentario también a este respecto, que llama la atención también a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿no? Sí, hay una actitud del Gobierno de la Ciudad de México, nos parece absolutamente reprobable a nosotros como fundación, que es la de que entienda el jefe de gobierno, no esté diciendo que el Gobierno Federal lo ataca, ataca al Gobierno de la Ciudad, ataca a la Ciudad de México, mandando a la Profepa a ver ese tema. En realidad, lo que hicieron es una calamidad, es una infamia, porque no solamente había 20 veterinarios, 20 burócratas del Gobierno de Chapultepec para administrarle mal la anestesia y terminar matando al Gorila. Correcto. En ese caso yo me pregunto, ¿qué hacían 20 personas? Porque tenía al Gorila ahí, pongámosle que uno o dos le van a poner las inyecciones, y los demás dónde estaban para no darse cuenta de que, o sea, estarían fumando o tomándose una cerveza, ahí cerca para no darse cuenta que le estaban poniendo el doble de dosis y que no tenían ni el doble de antídoto para sacarlo de la crisis en la que lo metieron, y cuando, y en realidad lo terminan destazando y decapitando, pero eso lo hacen con la intención de incinerarlo. O sea, hay publicaciones que dicen que como no entraba el Gorila entero en el lugar donde lo podían incinerar, lo desarmaron, lo decapitaron, y no se puede entender de otra forma, o está claro que el hecho de querer incinerarlo es para tapar las pruebas, para ocultar las pruebas de la inteligencia médica, bueno, veterinaria, de lo que hicieron. Y en ese sentido, bueno, les cae la profepa en ese momento, sacan las fotos, las publica el Universal, y entonces el jefe de gobierno lo considera un ataque a la Ciudad de México. Exactamente. No es un ataque a la Ciudad de México. O sea, pasa que queda expuesto en la inutilidad de sus funcionarios. Sí, la estupidez de esta gente, ¿no? Exacto. No supieron qué hacer. Eso no se resuelve llorándole al gobierno federal, pidiéndole que pare de atacarlo. Eso se resuelve echando a los funcionarios que merecen que los echen. Que en este caso es Tania Müller, ¿no? Que principalmente es Tania Müller, el director del zoológico, los veterinarios que tuvieron que ver, y además inhabilitándolo como funcionarios. Toda la gente inepta, ¿no? Que en este caso estuvo ahí involucrada, que fueron muchísimos, ¿no? Muchísimos. Qué lástima. Y algo que es una mecánica del gobierno de la ciudad es tratar de ocultar lo que está mal. Ayer hablamos con un amigo y decíamos, bueno, a ver qué medida que está haciendo el gobierno de la ciudad. Se puede decir que es buena, que tenga contento a la gente. Bueno, casi no se encuentran. Digamos, es un conjunto de hierro así difícil de concebir. Y sin embargo, el jefe de la ciudad, por eso, sí creemos que desde la Fundación Conciencia y Dignidad que tendría que haber revocación de mandato, que el gobierno, que la sociedad tiene que tener como, tiene que tener elementos y mecanismos para poder sacarse de encima un funcionario que no funciona, ¿no? Que no sirve para nada. Pues, Fabián, agradecemos mucho, Marcelo Fabián Monjes, el que, como siempre, puntualices estos temas importantes, relevantes de la Ciudad de México, como presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, y que una vez más nos hayas acompañado aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Eduardo Ramos Fuster, por estar en este programa tan lindo. Y gracias a la audiencia. Muy bien. Pues, amigos, del Punto Crítico vamos a una pausa y, por supuesto, continuamos con todos ustedes el día de hoy aquí en el Punto Crítico. En el Punto Crítico regresamos en un instante. Muchísimas gracias. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad Guay MCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. En serio, te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma.